Buenos días, soy Loreto Cantón, profesora titular del área de Filología Francesa de la Universidad de Almería. El trabajo que voy a presentar es un análisis de los personajes principales de la última novela de Leila Slimani, una autora que se mueve entre las dos orillas del Mediterráneo en sus textos. Leila Slimani publicó su primera novela en 2014, Dans le jardin de l'Ocre, obteniendo una muy buena crítica y en 2016 ganó el prestigioso premio Goncourt con Chanson Douce. Periodista antes que escritora ha sido nombrada por Emmanuel Macron como representante ante el Consejo Permanente de la Francofonía. Su doble nacionalidad le ha permitido moverse entre países de identidades culturales muy diferentes. Sin embargo, ella no permite ser enjuiciada por ese otro venga de donde venga, como podemos ver en la cita. Pasamos al análisis. En Le pays des autres, personajes femeninos y masculinos tienen un peso similar. La diferencia es que el personaje femenino irá evolucionando y dibujándose a partir de las acciones de los personajes masculinos a lo largo del relato. Tratamos a continuación los diferentes aspectos relacionados con las voces narrativas y su evolución. Partimos del modelo grey-massiano a partir de la integración de los personajes en el orden del texto. Se trata de definir cuáles son los roles actanciales y los roles temáticos asociados a determinados personajes femeninos. En la siguiente figura reproducimos el esquema actancial basándonos en Mathilde, la protagonista del relato. La primera relación es la que se establece entre el sujeto y el objeto. Mathilde desea sentarse en su nuevo país, llevar una vida al lado de su marido marroquí. Su objeto es su nuevo hogar. Marruecos, sin embargo, como objeto deseado, aparece dibujado en las primeras líneas, asimilado a un paisaje conocido como es la Toscana, con una visión positiva. Sin embargo, esa visión cambiará nada más llegar como podemos ver en la cita. El humor cambió y el paisaje también. La impresión de esterilidad se desprendía de la colina. Ya no era la Toscana. En el viaje de la protagonista, Mathilde estará acompañada por Amin. Este es el destinador según el esquema de Greymas, ya que es el que la motiva a alcanzar su objetivo, pero a la vez se convertirá en agente oponente, puesto que influirá negativamente en la transformación de la identidad de Mathilde. Desde el principio, Amin se presenta como una persona controladora, la coge del plazo con una actitud sensual y amenazante a la vez, como si quisiera controlarla. No era, por tanto, el hombre que ella había conocido en 1944 en Francia. El cambio va ligado al espacio. En Marruecos, el patriarcado, la masculinidad, transforma al personaje. En la búsqueda del objeto, establecer su nuevo hogar en Marruecos, Mathilde se encontrará con ayudantes y oponentes en su tarea. En el desarrollo del relato puede observarse cómo la figura femenina, ya sea marroquí o europea, será siempre un apoyo en las decisiones de Mathilde. En algunas de las novelas africanas escritas por mujeres, la mujer blanca tiende a parecer como estigmatizada, incapaz de adaptarse a los usos y costumbres del nuevo grupo social y sufrir el rechazo de la familia con la que debe vivir. Según Casnade, la comunidad refusa la idea de una integración posible y parte del principio de su incapacidad a aprender las tradiciones culturales del país de Marruecos. Sin embargo, Mulya, la suegra de Mathilde, sentirá siempre un gran respeto hacia ella, hacia esta mujer instruida, con una inmensa admiración. En la misma línea encontramos a la joven Selma, hermana de Amine. Para ella, Mathilde representa a Francia, el país al que a ella quiere escapar para ser otra. Y por eso le preguntaba continuamente por Francia, por París y por los soldados americanos. Por parte de la comunidad de la colonia francesa, Mathilde encontrará tanto en los hombres como en las mujeres la mejor forma de volver a la cultura que ha abandonado. Dragon Palosi y su mujer Corina serán sus principales apoyos. La oposición se estructura a partir de los valores de la sociedad patriarcal marroquí. Si Amine representa el lazo más cercano a Mathilde, será Omar, el hermano menor de éste, quien se convierte en el principal oponente a esta relación. Omar es la voz contra la colonización. Y así dice que odia tanto a su hermano como odia a Francia y luchará por la independencia de su país. Se produce, por tanto, una identificación de la persona al país. Omar representa a Marruecos y Mathilde y Amine a la sociedad francesa colonizadora. Otros personajes secundarios oponentes representan al grupo de hombres de los que se rodea a Amine. Se trata de amigos, negociantes, jornaleros, que excluyen a la mujer de su vida, que critican a la mujer blanca y que entran en el relato para anular las acciones de Mathilde. Un segundo apartado es la transformación a través de las acciones de los personajes y veremos cómo se transforman a Mathilde en Mariam. Según Germont, la función de una acción se define a través de la perspectiva y de las iniciativas de un personaje. Este se convierte en agente o paciente de esa acción. Estos papeles que delimitan el desarrollo de la acción están acompañados de diferentes procesos de degradación o de regeneración del personaje. Mostramos en la siguiente figura el desarrollo del relato a partir de estas acciones y los efectos que produce en el personaje de Mathilde hasta llegar a convertirse en en Mariam. En este proceso, los cambios de las protagonistas no se producen únicamente por las acciones en el devenir del relato, sino también por la influencia positiva o negativa del resto de los personajes. Las acciones están marcadas por tres viajes, de Francia a Marruecos, para instalarse en el nuevo país, de Marruecos a Francia tras la muerte del padre y de nuevo un viaje a Marruecos para instalarse definitivamente allí, produciéndose la transformación definitiva del personaje protagonista. Los dos primeros viajes los representamos en este esquema. El primer proceso de degradación es el que se produce al encontrarse con la nueva realidad. Marruecos no es el país con el que había soñado, estereotipado por la sociedad occidental. Muy al contrario, la rudeza del paisaje en el que se instala tiene un fiel reflejo en Amin, quien se asimila a este paisaje. Sin embargo, Mathilde intentará adaptarse a este nuevo medio. De esta forma se produce el primer proceso de regeneración. La casa musulmana de la familia de Amin es el primer paso de acercamiento a la cultura marroquí. La protagonista intenta aprender a la ave y realiza su primer ramada. En 1949 se produce la instalación definitiva en la granja que se convierte en su nuevo hogar. Se trata de un espacio aislado en los que la protagonista pasa por diferentes procesos de degradación y de regeneración. Para Mathilde, la granja supone soledad, aislamiento, lugar en el que el contacto exterior es prácticamente imposible y está dedicado exclusivamente a la sociedad masculina. Sin embargo, intentará conservar algunas de sus costumbres europeas esquivando las miradas y escondiendo su propia identidad. Actos, como veremos en el libro, como la celebración de la Navidad o inscribir a Issa, su hija, en un colegio religioso francés le impiden romper con los vínculos iniciales. En 1954 el relato se detiene. Varios procesos se unen mes a mes. La enfermedad de Mathilde añade rasgos negativos al personaje hasta el punto de que el médico europeo se pregunta cómo una mujer como ella puede haber terminado en semejante estado físico y mental. Tras su recuperación, Mathilde dedicará su tiempo a adquirir algunos conocimientos médicos para curar ciertas enfermedades ayudada por Dragan Palosi que se convierte en su nuevo protector. Sin embargo, en el mes de octubre una nueva acción produce un nuevo proceso degenerativo. Se trata de la muerte del padre. Mathilde se desplazará a Alsacia entre el 3 de octubre y el 2 de noviembre de 1954. El regreso al hogar familiar y sobre todo a la sociedad europea que había abandonado la hace sentirse mujer y piensa me quedo aquí. Confiesa a su hermana que la vida en Marruecos no es lo que ella esperaba. La última gran acción, siguiendo el esquema es la vuelta a Marruecos y su instalación definitiva. El matrimonio en Europa con Amin no se considera válido en su país. Mathilde cede para convertirse al islam y termina una transformación cuya principal visibilidad es el cambio de nombre de Mathilde a Marien, su renuncia a ciertas libertades y su resignación, tal como le expresa a Selma. Por último, queremos hablar de las etiquetas y rasgos diferenciadores del personaje. El significado y significante del personaje dentro del orden del texto de la teoría de Philippe Amon implica la consideración de una serie de etiquetas diferenciadoras de los personajes que se caracterizan por la recurrencia, la estabilidad, la riqueza y la motivación de unas determinadas marcas. En Le Pays des Autres, la primera marca de los personajes es que todos aparecen con nombre propio. En la obra Objeto de análisis, estas marcas van ligadas a las diferentes civilizaciones. Así, salvo la familia de Amin y Mathilde, los europeos aparecen con nombre y apellido, mientras que los personajes de la sociedad marroquí únicamente por el nombre. Pocas son, sin embargo, las descripciones físicas de los personajes que nos permitan hacer una caracterización plena. Las descripciones se presentan en el hacer más que en el ser y vienen dadas por voces narradoras externas a los personajes principales. Se producen por un narrador heterodiegético principal o por la voz de personajes secundarios. La mayoría de los rasgos diferenciadores aparecen como marcadores de lo negativo y, de nuevo, ligados a esa oposición entre sociedad colonial y europea frente a la sociedad africana. Así, la pareja formada por Mathilde y Amin es despreciada en la colonia a través de las palabras de un simple peluquero. El peluquero habla de la blanca y el negraco, la gigante y el oficial rechoncho. Se trata, en este caso, de etiquetas recurrentes asociadas al mestizaje, a la unión criticada desde los dos puntos de vista que atraviesan el relato. Las descripciones marcadas positivamente aparecen ligadas a la belleza de Corín Palos y de Selma. Esto es así porque, aunque Selma pertenece a la sociedad marroquí, sin embargo, quiere desligarse de las costumbres impuestas, sobre todo en lo concerniente a los valores impuestos por los hombres. Control continuo por parte de sus hermanos, encierro en su casa, matrimonios impuestos. Corín Palos y, por su parte, representa esa sociedad colonial instalada en Marruecos que ha crecido gracias a los nuevos negocios. Se convierte en el espejo en el que se mira Mathilde, la imagen deseada de toda mujer europea, una imagen que aparecerá de nuevo en Mathilde cuando regresa al funeral de su padre en Alsacia, en la que le dicen que parece una verdadera parisina, sofisticada, una burguesa. Especial atención merece a Aisha, la hija de los protagonistas. Educada en un contexto franco-marroquí, Aisha prefiere acercarse a la religión católica. Es una forma de esconderse hasta las críticas ante las críticas de sus compañeras que la tratan de mestiza con bromas humillantes. Pocos son, sin embargo, los rasgos físicos definidos en relación a la chica. Únicamente se hace referencia a su cabello como símbolo de su mestizaje, tal como podemos leer en la cita a continuación. Aisha, a lo largo del relato, irá configurando su personalidad como fiel reflejo de la de su madre, inteligente, estudiosa y rechazada como ella por un padre excesivamente celoso de la libertad de su hija que intenta acercarse a ella sin conseguirlo. El último nivel de análisis es el del nivel social e ideológico. El personaje femenino de Le Pays des Autres se ha ido conformando tendiendo al nivel del relato y de la trama, pero para poder establecer unos rasgos definitorios más allá de la simple figuración debemos atender al nivel ideológico que define la macroestructura de la novela. Se trata de concretar personajes tipos investidos de ciertos valores ideológicos y psicológicos. La voz femenina de la protagonista sirve desde el principio para señalar la diferencia entre la sociedad marroquí y la occidental. El continente africano, de imagen exótica y estereotipada por la sociedad occidental, la decepciona desde el primer momento, como hemos visto. Las fronteras están delimitadas hasta dentro del propio territorio entre la vida de la sociedad colonizadora y la vida de los habitantes marroquí. Así su marido le dice vamos a vivir con mi madre. Aquí es como te lo estoy diciendo. Es así. A través de ciertos procesos Matilde se decanta por renunciar a algunos derechos para favorecer la convivencia en un mundo tras la caída del protectorado francés. Aislarse, no participar en los acontecimientos políticos es la solución para enfrentar un conflicto en los que en palabras de Amin es más que una guerra. Una guerra, dice, es peor que una guerra. Nuestros enemigos o los que debieran serlo vivimos con ellos desde hace tiempo. Son amigos nuestros, vecinos, nuestra familia. Esta voz de Amin refleja el mundo intercultural en el que ha crecido la autora. Amin y Matilde se mueven entre esos dos mundos sin rechazarlos. En el último capítulo de la obra las dos identidades se unen de nuevo. Un viaje al mar, en casa de los amigos europeos, los palosi, representa un antes y un después del Marruecos colonizado. A la vez, la tierra y el mar aparecen enfrentados. Otro de los aspectos que las diferentes voces narrativas expone es la función libertadora de la educación. Matilde escribe, lee y decide la educación de sus hijos. La sociedad europea, simbolizada por el colegio al que asiste Aisha, ayuda a la emancipación femenina a través de la educación. Guerras, colonización, patriarcado, religión, son algunos de los temas que se van descifrando a partir de las voces narrativas. Y a modo de conclusión, sí queremos decir que la construcción de los personajes en esta obra representa un ejercicio narrativo sutil y complejo. El esquema extancial, los diferentes procesos que actúan sobre la protagonista y los rasgos diferenciadores de las distintas voces narrativas, muestran un proceso de construcción del relato en el que Matilde, a pesar de los numerosos arquetipos, va evolucionando hacia la aceptación de su entorno y de Amin, su marido. La literatura femenina magrevie ha ido ganando un lugar destacado en los últimos años dentro del panorama literario internacional. Hay podemos leer la cita de Bainzacourt-Chamy donde dice «D'une façon générale, l'écritura femenina a permit de transgresser un certain nombre d'entardis, en retravesant l'imaginaire masculin, autrement dit, l'imaginaire culturel, búsculant ainsi l'ordre patriarcal et remettant en question toutes ces valeurs créées pour le seul bénéfice de l'homme». Así aparece en el análisis realizado sobre los distintos valores simbólicos que aparecen en el relato. La escritora explica que puede parecer paradójico, pero creo que no se puede ser libre si no se tiene la capacidad de renunciar a algo, porque ser libre es elegir y dejar cosas atrás. Y en cuanto a su identidad, dice «Bueno, es que yo no creo en la identidad, para mí la identidad es lo que uno transmite a la generación que viene después». Se trata, por tanto, de una nueva forma de concebir los relatos magrebis, una reformulación de conceptos en los que priman el yo sobre lo colectivo y tradicional a través de la mirada de la mujer magrebis. Ces magrebines de l'exil qui ne sont plus de magrebines, mais des européennes en plus sens, et qui vont enrichir par leurs possibilités les pays d'accueil. Ces femmes ont eu à se battre pour avancer et réussir. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Como vemos, se trata de ese paso de una orilla hacia la otra, pero enfrentando las dos posiciones, de Marruecos hacia París y de París hacia Marruecos. Aquí les dejo la bibliografía. ¡Gracias! ¡Gracias!